Esa guirnalda pronto que me muero, deja de prisa, canta, gime y canta que la sombra me endurbia la garganta y otra vez viene y mil la luz de enero entre el hondo me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta espesura de anémonas levanta con oscuro gemir un año entero goza el fresco paisaje de mi herida, quiebra juncos y arroyos delicados bebe musla de miel, sangre vertida pero pronto que unidos, enlazados boca rota de amor y alma mordida, el tiempo no se encuentre destrozados Esa guirnalda pronto que me muero es que de prisa canta, gime y canta, que la sombra me endurbia la garganta y otra vez viene y mil la luz de enero pero pronto que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida el tiempo no se encuentre destrozados entre lo que me quieres y te quiero aire de estrellas y temblor de planta espesura de anémonas levanta con oscuro gemir un año entero pero pronto que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida el tiempo no se encuentre destrozados Esa guirnalda pronto que me muero 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 Esa guirnalda pronto que me muero